El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y donde esté yo allí también estará mi servidor. A quien me servirá, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta declaración solemne y central de Jesús, explica cómo se produce el fruto de su misión y la de sus discípulos. No se puede producir vida, es decir, dar fruto, sin dar la propia existencia, el morir. La vida es fruto del amor, y no brota si el amor no es pleno, si no llega al don total. Amar es darlo todo, entregarlo todo, sin escatimar nada, hasta desaparecer. Si es necesario como individuo o como comunidad, Jesús va a entregarse por los demás, es solidario con los necesitados, y por ellos ha aceptado la muerte y prevella el fruto. En la metáfora, en la comparación del grano de trigo que muere en la tierra, la muerte es condición para que se libere toda la energía vital de la semilla que contiene, y la vida allí encerrada se manifieste plenamente. Con este ejercicio, Jesús afirma que el hombre tiene muchas potencialidades, y que solamente el don del sí total las libera, para que ejerzan toda su eficacia. El fruto comienza paradójicamente en el mismo grano que muere, porque si no cae en la tierra, no muere, no da vida, no fructifica, es infecundo. La muerte de la que habla Jesús no es un acontecimiento aislado, es la culminación de un proceso, es el camino que se ha ido recorriendo como donación de la propia vida, es el último acto de una donación constante que sella definitivamente la entrega de la vida. Por eso, dar la propia vida es condición de fecundidad, es la suprema medida del amor. Jesús le explica a sus discípulos que tal decisión no es una pérdida para el hombre, sino una máxima ganancia. No significa frustrar la propia vida, sino llevarla al completo éxito. El que se ama a sí mismo pierde su vida, pero el que ofrece su vida por los demás la salva. El temor a perder la vida es el gran obstáculo al compromiso por los demás, porque el amor a la propia vida lleva a todas las abdicaciones, a la injusticia, al silencio cómplice ante la realidad. El que ofrece su vida por los demás ama de verdad, se olvida del propio interés y seguridad, lucha por la dignidad y la libertad en medio de una sociedad donde reina la muerte. Seguramente, como Jesús, estamos llamados a dar la vida, porque estamos convencidos que esta entrega da fecundidad en el amor. Sigamos hoy el ejemplo del santo que celebramos precisamente, San Lorenzo, diácono del Papa Sixto II, que es quemado en una parrilla y será ejemplo de entrega generosa al Señor. Pidamos la intercesión de este santo. Un feliz día para todos.